¡Sargento, date prisa, joder! Pínchale. Levántalo. Watcher, hora de moverse. Recibido, voy para allá. Vételo. Buen trabajo. Tú también. Hay que averiguar a dónde llevan a Hassan e interceptarlo. Lo despertaremos para charlar. Seguro que hablará. Puedo ser muy persuasiva. Coronel Barras. Jefa Laswell. Creí que ya nos llamábamos por nuestros nombres. Debe ser algo serio. Pues sí. Necesito tu ayuda, Alejandro. Dime. El cártel de las almas va a colar a un terrorista iraní por la frontera. Laswell. Los terroristas no cruzan la frontera sur. Lo sabemos. Y ellos también. Y precisamente por eso van a hacerlo. Necesito que lo impidas. ¿Quién es mi objetivo? Comandante Hassan Sayani. Copiado. ¿Cuándo? Esta noche. He pinchado un dron de vigilancia. Tengo visual. Hay movimiento abajo, Alejandro. Hay inmigrantes en el agua. Llegó la patrulla fronteriza. Los narcos usan inmigrantes como distracción. Podrían estar trasladando a Hassan. Entendido. ¿Dónde está el FBI? El FBI llega tarde. Ahora estás tú solo. Espera. Rodolfo. Los inmigrantes son una distracción. El objetivo se mueve. Parece que cruzaron el río en una lancha. Vamos a buscarlos. Órale. Ya vamos, Watcher. Alejandro. No dejes que Hassan cruce la frontera. Todo claro. Corto. Si cruza la frontera, güey, no tenemos jurisdicción. Nos encargaremos de que no pase. Mira, coronel. Ahí, hacia el norte. Esa es Blancha. Párate aquí. Escucha. El cártel mueve rápido a Hassan. Aún podemos atraparlos antes de que crucen. Entendido. El muro está más adelante. Prepárate. El cártel de las almas trabajando con Irán. Eso es nuevo. ¿Y si Hassan cruza? Cambio de tácticas. Escucha. Voces. Cuento a cuatro hostiles. Apaga tu luz. Veo a Hassan. Arriba del muro. Y barajas. Mierda. Ya cruzó. No podemos perderlo. Debemos involucrarnos. Ya pasó. Toma la escalera. Dinero fácil. Mover Irániz es muy fácil. Y pagan muchísimo más. ¡Dinero! Despejado. Despejado. Watcher, el objetivo cruzó. Se está moviendo. Vamos en persecución. No es aconsejable, coronel. No tienes autoridad ni apoyo en la zona. Lo sé. Sigue presionando al FBI y a la policía local. Corto. Rodolfo, usa la escalera. ¡Ya! ¿Ves algo? Negativo. Corrió. Iremos tras él. Andando. No. No. El cártel lo moverá a una casa de seguridad en el pueblo. Encontrémoslo. Entendido. Kazan tiene más amigos aquí que nosotros. Cuidado. Kazan se fue por aquí. Muévete. ¡Fuera de mi puto patio! ¿Quieres que te mate, gringo? Todo se retrocede. No va por aquí. Vamos. ¿Hay alguien ahí? Echaré un vistazo. ¡Por aquí! ¡Eh! ¡¿Qué coño está pasando?! ¡Fuerzas especiales! ¡Quédense adentro! ¡Fuera de mi patio, imbécil! ¡Gardín despejado! ¡Avanza! ¡Casa de la esquina! Creo que alguien ha saltado. ¡Copiado! La veo. Te dije que debería morir. ¡Ábrela! ¡No! 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 Son casas de civiles y nosotros no somos de aquí. ¡Fuerzas especiales! ¡Fuerzas especiales! Cuarto despejado. ¡Vamos! ¡Hijos de puta! ¡Te vas a enterar! ¡Suelta el arma! ¡Que te jodan! ¡Fuera de mi casa! ¡Tienes tres segundos para alargarte! ¡Van! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡Por aquí! ¡Vamos! Puede que Hassan esté solo. No por mucho tiempo. ¡Fuerzas especiales al suelo! ¡Carajo! ¡Lárguense de mi casa! ¡No vine a lastimarte! ¡Estoy buscando a alguien! ¡Mierda! ¡No los pierdas! ¡El de la izquierda! ¿Dónde está el tipo que pasó? ¡Arriba las manos! ¡Carajo! Watcher, envía un médico. Un pila herido. Rodolfo, andando. Entendido. ¿Qué casa es nuestro objetivo? Inicia con la azul de dos pisos. ¿Por qué? Acaban de apagar su luz de seguridad. ¡Suelten las putas zampas deprisa! ¡Aclararemos todo! ¡Laswell se comunicó! ¡Azul de dos pisos! ¿Por qué? Acaban de apagar su luz de seguridad. ¡Haga exactamente lo que digo o dispararé! ¡Solo haz lo que dice! ¡Aclararemos todo! ¡Laswell se comunicó! ¡De un paso hacia mí! ¡Quiero ver las manos sobre su cabeza! ¡Le dispararé si es necesario! ¡Haga lo que digo o me lo cargo! ¡Soy el coronel Alejandro Vargas! ¡Fuerzas especiales! ¡Vamos tras un terrorista! Gómez, espera. Son los tipos de la mujer. Cuesta distinguiros de la gente del cártel. ¿Y el sospechoso? ¡Nos seguimos a ver! ¡No, muévete! ¡Tienen dos más! ¡Ataca cuando estén cerca! ¡Vamos tras un terrorista! ¡Revise el interior! ¡Bloquearé las salidas! ¡Entra! ¡Yo vigilo el exterior! ¡Entrando! ¡Ah! ¡Fiermo, policía! ¡No disparen! ¡No disparen! ¡Mantente atento! ¡Suscríbete! 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 Última puerta del primer piso. Parece que está acorralado. ¡Copiado! ¡Qué malo todo! ¿Sabes quién soy? Eres un terrorista, pendejo. Soy un soldado. Y he venido a combatir. No. Deja que arda, como Gorbrani. ¡Oye, veo humo! ¿Cuál es su estado? ¡Rodolfo! ¡Voy a entrar! ¡Coronel, no! ¡No voy a salir! ¡Rodolfo, ¿dónde estás? ¡Escucha, Kazan se ha ido! ¡Lo están trasladando! ¡Rudy! ¡Algo cruzará el Atlántico! ¡Es un barco! ¡Lleva alguna carga! ¡Aguanta, hermano! ¡Las tengo! ¡Hasán vuelve a estar bajo la protección del cártel en Las Almas! Las Fuerzas Especiales Mexicanas confirman que Hassan está transportando algo gordo hacia Estados Unidos. La carga podrían ser contenedores con visiles. No sabemos cuántos, ni los objetivos. Para averiguarlo, debemos capturar e interrogar a Hassan. Enviaremos a Sob y a Ghost para que se reúnan con las Fuerzas Especiales Mexicanas en el país, junto con todos los hombres que necesiten. No empezaremos una guerra en México, General. Claro que no. Enviaré a Phillip Graves y a sus mercenarios de la Shadow Company. Sus reglas de enfrentamiento nos permitirán ahorrarnos burocracia y llevar a cabo el trabajo. Entendido, señor. Encontremos a Hassan. Alejandro. Sargento McTavish. Llámame Sob. Teniente. Daswell dice que te apodan Ghost. De hecho, creo que prefiere que... Está bien. Bienvenidos a la Ciudad de las Almas. Nunca había estado en México. Esto no es México. Es las Almas. Los contratistas de Shepard están de camino para brindar apoyo. Traen equipo. Necesitan espacio. Base, su base. Bien. ¿Dónde está Hassan? En una casa del cártel cerca de aquí. Suban. Ya, muévanse. Está bien, está bien. Van a autorizar. Mi segundo al mando es subteniente Rodolfo Parra. La tengo miedo a los fantasmas. ¿Y a ti te dan miedo? No. Mejor así. Camión blanco, cuatro armados. Oye, tranquilo. Calma. Aquí es normal. Las armas en la calle son jurisdicción de la policía. ¿Y dónde está? Bueno, las almas tienen problemas graves. Aquí hay pocos que ejercen la ley y los que se oponen a la corrupción. Desaparecen. ¿Y qué hay del ejército? Como estamos bien entrenados, a los soldados nos reclutan los narcos. ¿Y vosotros? Crecimos aquí. Nos apodan los vaqueros. Nos aman. Y amamos este lugar. Y moriremos defendiéndolo. Críos, armas y globos. ¿Qué mezcla? El narco usa la generosidad para ganarse al pueblo. ¿Y a los niños? Sobre todo a los niños. ¿Qué cojones es esto? Narcomantas. Son del cártel. Mensajes del sin nombre. Advertencias. Reclamos de territorio. La muerte está en todos lados. ¿Quién es el sin nombre? El sin nombre. El temible. Es el líder del cártel de las almas. ¿Dónde lo encontramos? No puedes. Nadie sabe quién es. Pero está en todas partes. Y eso lo hace un reto. Pero a los vaqueros nos gustan los retos. Con esa máscara encajarás bien aquí, Gox. Oye, cálmate. El punto de control es el ejército. Ve a la derecha e evítalos. ¿Por qué? Hay tropas que maneja el sin nombre. Como les dije, está en todos lados. El cártel oculta al Hassan en el pueblo cruzando el río. Esperemos que siga ahí. Líderes de equipo, reúnanse conmigo. Recibido. Armas listas, vaqueros. Muévanse. ¿Dónde tienen a Hassan? Edificio de dos pisos atrás del pueblo. Todos los Víctor estén listos. Tres, dos, uno. ¡Entra, entra! Despejado, avancen. ¿Civiles? Nada. El cártel se apoderó. Ahora es su escondite. Buen sitio para esconder a Hassan. Vamos. Contacto a todos los Víctor, avancen. Describido. Jota mal parada. Neutralizados. Avancemos. Preparado. A darles la madre. ¡Destruido! ¡Veo uno! ¡No lo veo! ¡Despejado! Aseguremos esta casa. Luego vamos por Hassan. El cártel lo trasladará rápido. Entonces seamos más rápidos. Cuidados, vienen preparados. Por la puerta. Contigo, sargento. ¡Avanza! ¡Fuere, hijo de puta! ¡A lo derecho! Hassan podría estar en su ejército. Cuarto despejado. Buen disparo, hermano. Ni rastro de Hassan. A uno. Despejado. ¿Qué ha pasado con estas familias? Las almas atraen la violencia. Así que escapan. A vuelta. Prepárate para moverte. Espera. Víctor 2, soy 1-1. Despliegue en humo. Salimos al exterior. ¡Copiado! ¡Uno fuera! ¿Y tu familia, Alejandro? Lo mantengo en secreto. Para protegerlos. Tenemos cobertura. Vámonos. Conmigo son. Aquí es donde ocultaban a Hassan. Esperen resistencia. Todos los equipos con tensión. Listos para irnos. Víctor, adelante. ¡Delante, adelante! Víctor 3 en posición. Despejado. Hassan no está. Primer piso. Sí, vamos. Subamos y encontremos a Hassan. En las escaleras. Si Hassan está aquí, está en este cuarto. ¡Inemigo! ¡Izquierda! Asegura la habitación. Te cubriré. Despejado. Todos los, Víctor. Edificio objetivo asegurado. Hassan no está. Entendido. Deben haberlo trasladado. ¿Cuándo? Recientemente. La fuerza Kutz es su bandera. Estuvo aquí. La información de Alejandro era buena. Comandante, viene el ejército. ¡Mierda! ¿Qué pasa? El ejército. Tenemos refuerzos. Negativo. 0-3, retrocedan ahora. Recibido. ¿Qué estamos haciendo? Rubimos a mis hombres. Cuando se retiren, retrocedemos. ¿Quieres que ataquemos al puto ejército mexicano? No, Kahn. El cártel le paga a estas tropas. Ayudan al cártel a proteger a Hassan. No disparen. Atacaremos hasta que mi gente esté a salvo. Varios vehículos. Transportes de tropas. Blindaje ligero. ¡Alto al fuego! Que se acerquen. ¡Alto al fuego! ¡Alto al fuego! Entonces hay que moverse. ¡El ejército nos pisa los talones! Entendido, vamos. ¡Por la colina! ¡Los perderemos en las montañas! ¡Separémonos! ¡¿La vieja ruta?! ¡Lleamos al ejército encima! ¡Cúbranse, cúbranse! ¡Bienes! ¿Dónde te vieron? Viene el chaleco. Estoy bien. ¡¿Dónde está todo?! ¡Muyó, doctor! ¿Está despejado? Por ahora, sigamos. ¡Muévanse! ¿Conoces estos caminos? ¡A la perfección! Pero también el ejército. No podremos contener a un ejército. Hay que extraer. Rodríguez, solicite extracción. Sí, comandante. ¡Contacto! Enemigos, salto aquí. ¡A cubierto! Sí, coronel. ¡Ghost, talk! ¡Oculten detrás las rojas! Atacaremos con forma de supresión. Luego avanzamos. ¡Acribíllenos! Rodrigo, recupera la comunicación. ¡Control! ¡Sí, coronel. Solicito la interacción de la viata en el puente del río de los Almas! ¡Escuchan! ¡Control! ¡Me escuchan! ¡Lanzando, mira! ¿Despejado? Por ahora. Pero ya vendrán más. ¿Sabemos algo de Rodolfo? No. No tenemos comunicación. Tenemos que seguir. Por aquí. La montaña bloquea la señal. ¿Ha recibido el aviso tu hombre? Espero que sí. ¿Cuál es el plan? Hay un puente del río. Ahí va a ser la extracción. Eso no. Que Dios nos ampare. ¡Contacto, RPG! ¡En el risco! ¡Pero a una granada! Uno menos. ¡Poca munición! ¡Munición aquí! ¿Algún herido? ¡Negativo! ¡En marcha otra vez! ¡Bien! ¡Conmigo! ¡Tendremos que saltar aquí! ¿Es factible? ¿Qué es eso? ¡Morir, hermano! ¡Esos pinches cabrones no están lejos! ¿A dónde, Alejandro? ¡Sou! ¡Adelante! ¡Rodríguez! ¡Sigue ocupándote de la radio! ¡Los demás véanse francotiradores! ¡Usa ese saliente! ¡Habrá un sendero hacia la montaña! ¿Ves algo? Créanme, deben andar por ahí. ¡Control! ¡Habla Víctor Uno! ¿Me escuchan? ¡Tendrás que saltar, Sou! ¡Víctor Uno a control! ¡Me escuchan! ¡Esos pinches cabrones no están lejos! ¿A dónde, Alejandro? ¡Sou! ¡Adelante! ¡Rodríguez! ¡Sigue ocupándote de la radio!